Mi nombre es Manuel García Estrada y como saben estamos haciendo cápsulas en el Hijo del Rayo y ahora estamos aquí con la catedral de atrás porque yo soy ateo, pero entiendo que la democracia es un lugar, un espacio donde todos cabemos creyentes, no creyentes y creyentes de diferentes ángulos o religiones y los católicos tienen hoy día un reto muy interesante nos encontramos ahorita en el miti para la defensa del petróleo, 27 de octubre y ¿por qué estamos aquí hablando de la iglesia? porque Francisco I, el Papa actual, le ha dicho a todos los jóvenes que salgan a las calles que sean protagonistas de la transformación del mundo, que no se queden de apáticos y que no permitan que otros sean los grandes actores de todo este cambio en el mundo Francisco I es muy claro al decir que él nunca ha sido de derecha y eso evidentemente nos lleva a que tiene un punto de vista social sobre el mundo Francisco I además también está haciendo cambios en la institución para que la gente empiece a tener una renovación que no habían vivido los católicos desde 1962 en el Concilio Vaticano II así que desde Juan XXIII hasta la fecha los católicos no habían tenido ninguna sacudida como la que tienen ahora lo interesante es, los católicos, ¿dónde está ese gran número de católicos que para el INEGE existen en México pero que cuando les dice su Papa que salgan a la calle a defender a toda la cuestión democrática, a la libertad en el mundo ¿por qué no salen? ¿por qué están desobediendo a su propio Papa? quizás porque no saben lo que está diciendo Francisco porque a Norberto Rivera y a toda esta bola de rufianes no les conviene que el mero mero de la iglesia esté diciendo a la gente que hay que cambiar con toda la corrupción que ahí existe así que este mensaje es particularmente para todos los católicos de México si ustedes realmente son creyentes de esta religión, háganle caso a su Papa y si le hacen caso a Francisco I estarían aquí con nosotros defendiendo el petróleo echando abajo la reforma hacendaria y la reforma educativa los católicos comprometidos, los jesuitas, el Papa Francisco I, ese, ese está aquí ¿y dónde están los católicos? parece que ellos no vinieron solamente el mensaje de su Papa, observen la misa tiene el acceso en la región de Osteano esa parte de sus intereses y consumos no paga la vida no tengo una idea de tu parte, no te agradezco